La primera La primera mujer con la mano ¿Dónde está la primera? ¿Dónde está la primera? ¿Dónde está la primera? Aquí está la primera La segunda mujer Una segunda mujer La segunda mujer Miren lo que acabo de atrapar. 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 Ahí se fueron Ahí está esa Ahí cayó esta Hace rato saqué un bagre grande Y una mojarra Y no lo grabé Pensé que lo estaba grabando Pero no se grabaron No lo grabé cuando lo liberé Con línea de mano Y lombriz, mojarritas Aquí está Ahí está Ahí está Una más Siguen cayendo Señores Caen y caen Miren Aquí está Como pueden ver Pura lombrizita Aquí está la lombrizita Miren Y los anzuelos Baseholder Número 2 Aquí está moisturizing Pier Plus Número 2 Para God Número 3 Número 24 En 設 nada más para la cuenta lo bueno que no se lo tragan traen el anzuelo aquí en la orillita a ver hasta cuando aguanto las carpas iba a mandar saludos me voy a mandar saludos no es carpa a ver si aguanta la línea porque es de no está pequeñita solo que la línea que traigo es muy delgada miren que chulo se siente agarrar una carpa con línea de mano está pequeñita pero atraparla así con la mano es algo complicado ya se enredó aquí donde hay mucha miren como les digo es muy complicado sacarla con la línea de mano wow ya se hizo un enredero aquí miren dejan líneas por donde sea que feo miren y son líneas como de como de 100 libras aquí está miren miren como les digo no está grande pero con línea de mano es un poco complicado ya vi que si me llego a tapar con un con una carpa grande con línea de mano no creo que la pueda la logre sacar aquí está miren aquí está la carpita ahí se fue ahora si voy a mandar saludos a ver si me dejan si me dejan los peces voy a mandar un saludo para Pablo Rodríguez de Nochitlán Zacatecas un saludo para él también para Divertida un saludo gracias por ver mis videos Juan Marroquín bro un saludo el Durán Salim brother un saludo también Benjamín López saludos José López saludos ahí cayó otra Carlos Freire brother saludos ya no te pierdas Dignidad Gutiérrez hasta Chihuahua México saludos gracias por ver mis videos a todos Dios me los bendiga seguimos aquí está hasta sentado miren carpa que es tiene mucha fuerza es una mojarra pero grande miren miren que chula mojarra señores miren el monstruo que saqué miren miren señores el mojarra la mojarra que saqué con línea de mano ahí está vamos a liberarla porque está muy buena como hacen que hermosa que bendición de Dios el lugar que me encontré para pescar ahí se va ahí se fue para allá para el otro lado ¿dónde vas? no te voy a comer vete para allá ok la de la despedida señores la despedida la despedida señores va a ser todo por el día de hoy ahí está la otra creo que va a ser todo bueno por nada de pesca gracias a Dios me fue súper bien súper súper bien son las bendiciones de Dios son las bendiciones déjenle saco el el anzuelo para que no se me vaya no se me vaya a morir una más carpa 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 que fuerza tienen y más con la mano carpa 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 Miren que chulo bagre Les digo que a mi los bagres Me andan siguiendo Miren Miren que hermoso Pensé que la carpa jalaba muy bonito Vete Bye Nos vemos Ahí quedo